que vaya a llover. No, hay que armarse del asadito, paciencia, actividad a la aire libre y demás. Todo, todo, todo. Bueno, en un ratito vamos a hablar de los servicios, parece que todo funciona más o menos normal, pero recuerda lo que está pasando en la autopista 25 de mayo, está todo colapsado en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Sí, 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 tiene que ver con un incidente vial y bueno, ya desde el peaje tenemos esos problemas y el ferrocarril Belgrano Norte que estaba presentando esta mañana demoras y cancelaciones de algunos servicios por problemas técnicos. En un ratito contamos detalle del anuncio que ha hecho la gobernadora Claudia Zamora del bono más alto a pagar por una administración provincial este fin de año. 7.000 pesos de bono anunció la gobernadora de Santiago del Estero, en una de las provincias más pobres, llamó la atención a muchos. En un ratito contamos detalles de esta joven que sale a caminar y que termina apareciendo asesinada, muerta en una obra en construcción allí en Pozo del Mollo, en la provincia de Córdoba, 170 kilómetros de la capital cordobesa, es parte del distrito de Río Segundo, Pozo del Mollo. Y vamos a hablar del cadáver que fue hallado en la Reserva Ecológica, un hombre de entre 30 y 40 años anoche, todavía no se sabe su identidad, unos 600 metros fue hallado, insisto, anoche flotando. El cadáver aquí en la Reserva Ecológica, en Puerto Madero, en la zona naturalmente del puerto en la ciudad. Ya a las 17. Cuando la realidad supera la ficción, te lo explicamos en formato paulino. En formato paulino. Juan Manuel Primbas es el director para el Cono Sur de Cantar World Panel, la consultora que ha hecho el relevamiento que hoy publica el Día de la Nación, la nota de Francisco Jueguen, respecto a que 8 de cada 10 argentinos han restringido su consumo y que el consumo este año estaría cayendo en torno al 4%, aunque la expectativa para el año que viene es un crecimiento del 2,5%. Juan Manuel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez, lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Paulino, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por este ratito. Por favor. Cuando 8 de cada 10 reducen el consumo, lo reducen en todo parcialmente, ¿cuáles son las áreas más sensiblemente afectadas, aunque uno intuye, y cuál es la merma que ha habido en consumo de alimentos y bebidas, que es lo último que uno deja de consumir en líneas generales? Sí, en realidad nosotros de lo que estamos hablando es de alimentos, bebidas, cosméticas, de todo lo que es la canasta básica. O sea que acá no hay esparcimiento, ropa, etc. No, 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 en ese, es parecido el número en cuanto a la cantidad de gente que lo consume, pero las caídas son mayores en todas esas categorías. Nosotros bebimos básicamente hace casi 20 años consumo masivo de los hogares argentinos y lo que vemos es en este año una contracción del 4% en lo que va del año, lo cual es significativo, porque como decías vos recién, es el consumo más básico. O sea, si el consumo más básico es el 4%, claramente lo que no es tan básico cae por lo menos, se está cayendo el doble, ¿no? Solo algún segmento, el premium, un quinto de la población, que está en la punta de la pirámide, tuvo una pequeña recuperación en el consumo, es decir, consumió un poco más que el año pasado, me equivoco. Sí, no, eso es así. Lo que pasa es que, bueno, para la gente de esos niveles de ingresos o niveles económicos, como les querramos decir, en realidad el consumo masivo tiende a variar poco. No cae mucho o no cae en estos momentos, tampoco crece mucho en los momentos de crecimiento. Es algo que puede haber cambios internos en la composición, hacerse más sofisticado o menos sofisticado, pero no es un grupo socioeconómico al cual se vea tan impactado su consumo básico, se ven impactados otros consumos. Pero sí, efectivamente, para el otro 80% de la población, que es la amplia mayoría, el consumo se redujo y es una señal entre amarilla y roja, ¿no? Claramente. A ver, ¿el consumo de lácteos bajó cuánto? El consumo de lácteos bajó casi un... ¿Seis y pico por ciento? Sí, bajó casi un 7%. El consumo de las bebidas también cae, cae casi un 8%. Y el consumo de productos de aseo personal cae un 7%, que son los tres rubros de categorías que están explicando esta caída, mientras que los alimentos, las infusiones y los productos de cuidado a la ropa relativamente logran mantenerse, ¿no? Y hay también compras que son más escuetas, quiero decir que se busca más... ¿Se van más veces al super hipermercado o al almacén de barrio a propósito de buscar las promociones y comprar solo y pura exclusivamente eso? Sí, ese es tal vez el cambio más significativo del año que nos muestra que está bien asociado a momentos de recesión o de bolsillos muy ajustados, no porque vayan al almacén de barrio, pueden ir al supermercado, pueden ir al supermercado de cercanía o a un formato de discount o al mayorista, a donde sea que van a comprar, pero el tamaño de las compras nos muestra por primera vez una reducción y un incremento en la frecuencia. Y este es bien un comportamiento de momento de crisis o de poca... o que se va impactando la capacidad de compra, ¿no? Correcto. ¿Y dentro donde la merma ha sido incluso más sostensible o por el contrario ha estado más morigerada? No, en el real, el área donde menos cae el consumo es todo lo que es el centro del país, todo lo que está cerca de... Podría ser la región pampeana. O sea, donde el campo puede haber jugado un papel, digamos. Sí, sin duda, sin duda puede haber jugado un papel y el derrame que se tiene en ese sector. Pero después en el resto del país la caída es bastante pareja, obviamente por el peso específico que tiene con Urbano y la provincia de Buenos Aires, termina determinando buena parte del resultado, pero en el resto del país, tanto en el NOA como en el litoral, Cuyo y el área metropolitana, la caída es bastante pareja, pero el área central es la menos afectada. Correcto. Juan Manuel, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Un día muy bien, saludos. Buen día, Juan Manuel Primba, director para el Cono Sur de Cantar World Panel, la consultora que el dinero nacional hoy ha puesto en TAPI, que refleja esta caída de estas armas en el consumo. Ha habido incidentes en la línea 5 de colectivos, tres pasajeros abordaron un colectivo, intentaron tres pasajeros, tres delincuentes, robar a todos los pasajeros, incluido al chofer, etc. Con lo cual hay paro, no está funcionando la línea 5 de colectivos. Un reclamo a propósito de mayor seguridad, que a esta altura ya es bastante recurrente. Recuerden que había habido una reunión hace poquito tiempo, la semana pasada, entre Cristian Ritondo, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Martino Campo, el Ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Roberto Fernández, el titular de la UTO, la Unión Transmídez y Automotor, para intentar darle forma a la idea de tener mayor seguridad, dispositivos especiales, equipos especiales que permitan un control online, y además más policías. No se puede poner un policía arriba de cada colectivo que funciona en la ciudad. Pero si hay áreas que deberían tener un control adicional, así como las estaciones de subte tienen policías, así como las estaciones de trenes, las estaciones de metrobus, en general tienen también algún cobijo de fuerza de seguridad, el tema es qué hacer con los colectivos. Más allá de los taxis, que también tienen sus problemas recurrentes, y por lo cual han ido al paro en reiteradas ocasiones, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Rosario, por los episodios de inseguridad. En realidad la inseguridad impregna todo. Los médicos hicieron un paro por la inseguridad, ¿se acuerdan? En las escuelas, muchos docentes están preocupados por lo que pasa con la seguridad. Bueno, este paro comenzó a las 6 de la mañana, ocurrió cuando un grupo de delincuentes ingresó a una unidad de la línea 5 para robar a los pasajeros. Hubo un tiroteo adentro de la unidad. De milagro no pasó nada, ¿no? Vos reciben la tragedia, definitivamente. Esto une el barrio de Mataderos con Retiro, están de paro entonces la línea 5. Recordemos que hace pocos días hubo otro paro de la línea 180, también por un violento asalto a un chofer. Exactamente. Bueno, alguien se paró a cambiar una cubierta, por ejemplo, en San Martín, en el departamento de San Martín, en Mendoza, pinchada naturalmente, y allí le roban el auto. Vienen en cañón, le roban el auto. Se paró a cambiar una cubierta en el acceso al departamento de San Martín. Y después hay algo que impacta, sucedió en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, anoche. Estaban festejando en una dependencia policial, los efectivos de la policía, un cumpleaños. En la dependencia policial, un policía termina siendo asesinado a balazos por un par de delincuentes, uno de los cuales también muere en el enfrentamiento, porque los delincuentes entraron a robar a la dependencia policial, porque parece que los policías estaban envalentonados, un poco alcoholizados, era tarde, había muchos. Todo esto sucedió en la oficina de la división de luchas contra el narcotráfico, en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Todo sucedió ayer, después de las 9 y media de la noche. Y si algo adicional quieren que les cuente, que parece casi kafkiano, pero que ocurre, es lo que ha sucedido en Mendoza, con esta denuncia insólita en el departamento de San Martín, en el barrio Primavera, que ha hecho la propia policía, que ha denunciado que le han usurpado un destacamento policial. La policía denunció por la justicia porque un destacamento policial fue usurpado. ¿Por quién? Por usurpadores, que no se quieren ir. Es como tomar una comisaría, usurparla, apropiarse, pintarla, convertirla en una casa. Y claro, si tiene todas las comodidades. Tiene un montón de habitaciones.